Música Cuando pensamos en Medellín y Antioquia como una de las grandes capitales comerciales del país, es necesario repasar nuestra historia para encontrar a uno de los más grandes visionarios y empresarios que han nacido en Colombia. Gonzalo Mejía Trujillo, creador de innumerables compañías, ejecutor de incontables sueños, promotor del desarrollo de una sociedad e importador de obras futuristas a una tierra inmersa en la tradición, marcó un antes y un después en la economía de nuestra región. Nacido en la ciudad de Medellín en 1884, sus padres Luz María y Zoraida le permitieron ir más allá de sus límites imaginarios durante su infancia y adolescencia. A través de los viajes que empezó a realizar desde muy joven con su familia, notó cómo el mundo funcionaba de una manera muy avanzada respecto a cómo lo hacía su país. Yo creo que su capacidad de sueño, su capacidad de creación estaba en él, yo no creo que fue distinto a cómo después nos pasó a nosotros sus nietos, que ya sí tuvimos como un norte a quien mirar. No, era un hombre muy visionario, era un hombre educado como para hacer cosas buenas para el país. Y cada vez que él iba a un sitio, él iba a París, él iba a Londres, cada vez que él viajaba, él veía un invento nuevo que decía, si aquí lo están haciendo, ¿por qué no lo hago yo? Reconocido como el fabricante de sueños, por su capacidad de ejecución, desarrolló en el país líneas aéreas, aeropuertos, deslizadores acuáticos, producción de cine y distribución de películas, flotas de taxis urbanos y carreteras a través de selvas para conectar diferentes regiones. Gonzalo Mejía es el fundador de empresas como Cine Colombia, Avianca, Gomeco y Taxi Imperial, creador del Teatro Junín, el cuarto más grande del mundo en 1924 con 4.500 sillas, productor y actor de cine con la película Bajo el Ciel Antioqueño, y fue el visionario que utilizó el río Magdalena como corredor fluvial, impulsó el aeropuerto La Llerera y conectó a Medellín con el Uraba. Sueño prometiéndome para el porvenir mil afanes de trabajo. Una interna alegría me calma el alma. Ojalá que mis sueños de progreso y de equidad sean una mística, una doctrina, una filosofía. Que mis descendientes dejen siempre a su paso la imagen de hombres recios, trabajadores, soñadores y a veces locos. Que tengan siempre un severo criterio del deber y un profundo sentido de que se debe recibir lo que es justo y que se debe pagar lo que es justo. Esto es don Gonzalo. Gonzalo Mejía Trujillo fue, sin duda, uno de los más sobresalientes líderes cívicos que tuvo Antioquia a lo largo de casi 50 años, durante los cuales libró una lucha permanente por traer al departamento los avances que en materia de vías, comunicación y transporte habían logrado los llamados países desarrollados. Este hombre de acción, sin embargo, nunca ejecutó un cargo público, con el objetivo de llevar sus sueños y visiones más lejos que lo que un presidente o un ministro pudiera imaginar y dispuso su fortuna para la inversión en la prosperidad de Medellín, Antioquia y Colombia. Él tuvo ofertas, él tenía muy buenas relaciones siempre con los presidentes porque de alguna manera todos sus proyectos necesitaban ser partícipe del gobierno. Bueno, nunca quiso y él nunca quiso porque él sentía que tenía más autonomía para poder demostrar, como de pronto tenía unos sueños tan locos que alguien le iba a decir, ¿usted está loco? Váyase. Entonces, como él tenía su plata, porque fue el más de buenas que le dejaron herencias y herencias, él hacía sus cosas, el teatro unían, él lo hacía, traer los taxis, él los traía, comprar mangas para hacer el Olaya Herrera, él las hacía. Él se juntaba también con hombres importantes, emprendedores antioqueños que veían como esa necesidad de dejarle a su ciudad cosas importantes. Junto a su esposa Alicia Arango tuvo cinco hijos, quienes desde niño entendieron la importancia de vivir en un mundo largo y ancho, filosofía que siempre les enseñó su padre y un eslogan para la vida que sigue expandiéndose en todas las generaciones descendientes que hoy viven en distintas partes de Colombia y el mundo. Yo creo que nos dejó como ese sentido del sentido del deber, como ese sentido del sentido de lo colectivo, de que uno para trabajar tiene que tener como esa ecuación que le habla ahí, dar lo justo y pedir lo justo. Gonzalo Mejía Trujillo impulsó el crecimiento económico de Medellín y Antioquia a través de sus ideas y obras. El fabricante de sueños dejó legados, empresas y conexiones que conectaron nuestro pasado con el futuro. Liderazgo empresarial, amor por su tierra, visionario del desarrollo y también es paisa. Liderazgo empresarial, amor por su tierra, visionario del desarrollo y también es paisa. Liderazgo empresarial, amor por su tierra, visionario del desarrollo y también es paisa. Liderazgo empresarial, amor por su tierra, visionario del desarrollo y también es paisa.